Mis amigos, bienvenidos. Esto es, honestamente, programa número 125. Soy Fray Nelson Medina y continuamos nuestra pequeña serie hablando sobre ese país gigantesco en su tamaño, gigantesco en su influencia y, para algunos, gigantesco como amenaza del futuro. Para otros, el mejor aliado comercial que han podido encontrar. Sí, seguimos hablando de China. En nuestro programa anterior comentábamos por qué China, indudablemente, es actual. Y en este programa vamos a ofrecer lo que podemos llamar una mirada a la cultura china. La verdad es que muchos de nosotros hemos tenido, en general, un conocimiento bastante superficial de lo que es China y eso no ayuda para comprender lo que está sucediendo, tanto en lo positivo como en lo que quizás podría ser negativo. Entonces vamos a ver unos 10 puntos. Con la ayuda de Dios vamos a ver unos 10 puntos sobre cómo es China, qué propone China, cuál es, diríamos, la mentalidad de China. Y sé que apenas pronuncio estas palabras me siento presuntuoso porque resumir 5.000 años de historia es imposible. Las distintas etapas, los cambios, las innovaciones, los conflictos internos, la relación cambiante con lo que ellos llamarían el mundo exterior. No se nos olvide que la palabra misma China hace referencia al centro. Y el ideograma que se utiliza para representar a China es una especie de rectángulo que tiene una línea que atraviesa por la mitad, indicando que ellos se han acostumbrado a mirarse, pues, básicamente como un centro. Para ellos, China no es ninguna periferia, para ellos China es siempre el centro. Y si miras los mapas de China, editados en China, publicados en China, te das cuenta que ellos se ven efectivamente al centro. Desde la perspectiva china, pues, ellos están al centro y lo que sería la izquierda de ellos, si nosotros miramos, si tenemos la cabeza hacia el norte y estamos, por así decirlo, acostados en el mapa de China, a la izquierda de ellos están todas las oportunidades de transporte y de comercio del Pacífico y luego está el continente americano de arriba abajo. Te repito, estamos acostados sobre el mapa de China con el norte hacia la cabeza. Entonces, a la izquierda de ellos queda toda esa realidad del Pacífico y de América, a la derecha de ellos, pues, quedan Asia, África y Europa. Y se miran a sí mismos como un centro, como el centro, en cierto sentido, de la humanidad. Hay un peso inmenso de la tradición y de amor a la propia historia. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en su larga historia, bastante larga, China ha tenido más desencuentros que encuentros con lo que nosotros llamamos Occidente. Y fíjate que cuando nosotros hablamos de Occidente, pues, estamos indicando que para nosotros el centro está en otra parte. Básicamente, de un modo espontáneo, nosotros ubicamos el centro, más o menos, en la Tierra de Jesús. Y lo que queda al Occidente de la Tierra de Jesús, pues, mirando ahora el mapa de frente, no acostados en el mapa, sino mirándolo de frente, lo que queda a la izquierda, pues, para nosotros es Occidente, porque está al Occidente, al Occidente de esa Tierra, de la Tierra de Jesús. Y entonces, pues, ahí te encontrarás, obviamente, primero con lo que se llamaba Anatolia, Asia Menor, hoy Turquía, y después, pues, toda Europa, con la cultura que nosotros llamamos Occidental. Y esa cultura Occidental, pues, está marcada por la filosofía griega, está marcada por la religión cristiana, con sus raíces judías, por supuesto, y está marcada por el derecho romano. Esos son como tres grandes ingredientes de lo que nosotros llamamos Occidente. Y luego, al otro lado de esa línea imaginaria, que pasaría más o menos por Jerusalén, pues, encuentras el cercano oriente, el medio oriente, el lejano oriente. Esa es la manera de ver las cosas nosotros. Entonces, hay que decir que, en su larga historia, China ha tenido más desencuentros que encuentros con eso que llamamos Occidente. Y quiero mencionar aquí, por ejemplo, una cicatriz muy dolorosa, que sin duda está ahí, en la memoria colectiva de China. Estoy hablando de las llamadas guerras del opio que sucedieron a mediados del siglo XIX, por allá en 1839, 1842. Esas guerras del opio fueron uno de los momentos más vergonzosos, me parece a mí, para esta cultura que nosotros llamamos Occidental. ¿Por qué lo digo? Porque en esas guerras del opio, básicamente lo que sucedió fue la extensión del inmenso imperio británico, que todos sabemos que tuvo su mayor expansión en ese siglo, el siglo XIX. Y ellos, pues, necesitaban entrar en la cultura china, pero se encontraron con que, esta cultura, se encontraron con que China tenía prácticamente todo lo que ellos podían ofrecer, o por lo menos no mostraban interés en nada. Entonces, pues, aquellos británicos lo que hicieron, básicamente, fue buscar introducir un producto nuevo, un producto narcótico, el opio, lo cual suscitó, pues, una oleada de adicción narcótica dentro de China, un daño inmenso a la población. China intenta reaccionar y ahí es donde se producen las guerras del opio. Y no se nos olvide que el fruto de esas guerras del opio, pues, fue que quedaran dos enclaves, uno de ellos llamado Hong Kong y el otro llamado Macao, o Macao, pronuncian otros Macao. Hong Kong como una especie de enclave, un puerto libre para el imperio británico, que desde esa época hasta finales del siglo XX fue completamente británico. Y luego, pues, otra situación bastante semejante con Macao, pero no con el imperio británico, sino con otra potencia marítima de la época que era Portugal. Y están claramente las huellas de Inglaterra y del Reino Unido, pues, quiero decir, en Hong Kong y están clarísimamente las huellas de la cultura portuguesa en Macao. Imagínate lo que esto significa, o sea, imagínate que eso pasa en tu país. Llega una potencia extranjera que quiere negociar contigo, tú no tienes mayor interés, entonces empiezan a infectar tu población con una adicción brutal a una sustancia, en ese caso era el opio, para crear un mercado. Básicamente se trataba de eso, crear un mercado. Y cuando logran crear ese mercado y tú te das cuenta del daño que te han hecho, entonces luchas, pierdes, te humillan y te quitan un pedazo de territorio. Esa es la perspectiva, esa es la manera como los chinos ven la historia, por ejemplo, de Hong Kong. Yo sé que cuando nosotros leemos noticias de Hong Kong en nuestra época, pues decimos, mira cuánta represión hay contra la pobre población de Hong Kong, es terrible lo que está pasando ahí. Y estoy de acuerdo, hay muchas cosas terribles que suceden ahí y hay muchas limitaciones a la libertad de expresión y hay muchos temas que ciertamente son difíciles de tratar y de digerir. Pero hay que mirar un poquito la historia y es lo que estamos intentando en este programa. Estamos asomándonos a la historia de China porque luego esa desconfianza no va a ser solamente desconfianza hacia el Reino Unido o desconfianza hacia el Imperio Británico, sino que va a ser desconfianza hacia Occidente y va a ser desconfianza hacia los cristianos. Porque no se nos olvide que todos aquellos que estaban promoviendo este tipo de jugadas sucias, pues eran cristianos. Eran cristianos anglicanos en el caso de ellos, pues supongo que la inmensa mayoría, pero eran cristianos. Entonces esta historia hay que tenerla clara, hay que saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Veamos otro punto. En 1912 se da una transformación radical dentro de China, este inmenso país, esta inmensa región. Tiene una transformación radical por la victoria de Mao Zedong o Mao Zedong, a veces oímos esa pronunciación. Eso sucede en 1912. Se introduce un sistema político nuevo, que es una adaptación del marxismo hecha por Mao Zedong y que aparece expresado en una especie de librito, una especie de manual que se volvió muy famoso. El libro rojo se llamaba. El libro rojo contenía, obviamente en chino, contenía lo que podríamos llamar los fundamentos, la esencia del marxismo ya adaptado a la cultura china, lo cual significa un gran cambio porque Carlos Marx cuando escribe el capital, está pensando en una realidad completamente diferente, está pensando en la sublevación que para Marx es inminente, inevitable y además deseable, la sublevación del proletariado. Proletariado implica revolución industrial, implica bienes de producción en términos de maquinaria, en términos de tecnología. No era esa la realidad de China, pero Mao Zedong que era un tremendo estratega, se da cuenta que se puede ofrecer un color distinto, un sabor distinto de marxismo dentro de la cultura china, aprovechando circunstancias de explotación y de injusticia que se daban allá, pero no a través del vehículo de la tecnología, porque la China de la época evidentemente estaba muy atrás en tecnología, sino a través del sistema de posesión de tierras y de tributos y de impuestos y de prácticamente adoración, culto al emperador. Entonces Mao Zedong hace esa adaptación y entra un sistema político nuevo, una versión, un sabor especial de marxismo que luego ha seguido evolucionando dentro de China. Esto llevó a diversos experimentos, esa adaptación pues no fue perfecta, ni mucho menos, no me atrevo a decir actualmente en qué va, luego veremos algo de eso, pero lo que sí es claro es que la adaptación no fue sólo teórica, no era solamente tratar de entender una realidad antigua a la luz de un contexto social y económico nuevo, sino que se convirtió en experimentos, en una serie de experimentos y esos experimentos pues fueron muy complicados porque eran experimentos masivos. Aquí llamamos experimento, hablamos de un plan, un plan económico y social gigantesco que debía adelantar el país, que debía impulsar el desarrollo del país, pero con unos costos que se contaron en vidas humanas, en vida de Mao Zedong, eso no se puede negar, se produjeron millones y millones de muertes, algunas de ellas simplemente por falta de recursos, por falta de alimentos. Es decir que el cambio social y económico que llegó a China pues realmente costó millones y millones de vidas y esto hay que tenerlo en cuenta porque no solamente es otra herida, esta vez una herida autoinfligida en la cultura china, sino que también es un tema que es muy difícil de tocar dentro de China y para los mismos chinos, muchos chinos indudablemente son perfectamente conscientes de lo que pasó, pero hablar de ello, hablar de un fracaso, hablar de un costo en millones de vidas humanas es algo muy difícil por no decir impensable para muchos de ellos y esto también nos lleva a otra realidad y es que el gobierno de los emperadores en las antiguas dinastías chinas, por ejemplo la dinastía Han, muy famosa, hace casi dos mil años, el modo de organización de estas dinastías por supuesto que era completamente centralizado y en ese sentido, y esto es muy paradójico, en ese sentido el marxismo va a dar una especie de alternativa en la cual sigue esa mentalidad absolutamente centralizada, pero ya no en torno a un emperador, sino en torno a un partido, partido comunista chino y por consiguiente en torno a la figura de quien sea el líder de ese partido comunista chino, que es conocido oficialmente como el secretario del partido, pero en la práctica pues es la persona que tiene la mayor autoridad dentro del partido. Esto significa que aunque China se despidió del sistema imperial en 1912, la lógica centralizada, la lógica del verticalismo absoluto en el poder y la la lógica de no discutir las órdenes que vienen de arriba, eso permaneció y hasta cierto punto diríamos se afianzó todavía más. Otro punto importante, hablemos de cuáles son como los puntos cardinales, cuáles son las referencias de pensamiento fundamentales para la gran mayoría de la población china. Podemos hablar de una cuádruple influencia. Hay cuatro elementos culturales muy antiguos en su mayoría que han marcado profundamente la mentalidad de los habitantes de China. En primer lugar tenemos, esto se remonta a siglos y siglos al pasado, muchos de ellos, repito, más de dos mil años. Y China está acostumbrada a pensar en esos términos, está acostumbrada a pensar en términos de nosotros somos de hace cinco mil años, esta cifra la repiten ellos mucho y por consiguiente también miran muchas cosas de Occidente casi con un cierto desdén, como quien dice, a ver, nosotros somos de hace cinco mil años, tu cristianismo pues a duras penas pasa de los dos mil, nosotros somos un poco más experimentados. A veces nos miran a los occidentales un poco como un tío abuelo miraría a los nietos, ¿no? Lo mira así como, a ver, estos chicuelos, ¿qué están tratando de hacer lo que quieren? Nosotros tenemos una experiencia milenaria. Bueno, entonces las cuatro grandes influencias en la cultura china, por una parte tienes el taoísmo, que es todo un sistema filosófico sobre el mundo, ese tao, la palabra tao, que seguramente la estoy pronunciando mal, la palabra tao está indicando el camino, es algo así como lo más parecido a lo que llamaríamos una cosmovisión. El tao es la comprensión de cómo funciona el mundo, cómo las cosas fluyen y sobre todo la importancia de saber acomodarse uno a la lógica, al fluir de las cosas. La filosofía taoísta te invita a reconocer cómo funciona el mundo y saber adaptarte, saber montarte en las olas, en el fluir de ese mundo. En ese sentido, algunos han señalado, yo comparto ese parecer, han señalado una especie de semejanza, un paralelo entre el taoísmo y lo que es el estoicismo. Hay un parecido entre el tao chino y el logos de los estoicos, porque también el pensamiento estoico tiene esa idea de que hay un logos, hay una especie de razón universal y en la medida en que tú conoces esa razón universal y vas adecuando tu vida a esa razón universal, pues no sólo sufres menos, sino que también logras mejor tus propios objetivos. Una comparación que puede servir es, imagínate que llegas al borde de un río y en ese río pues hay bastantes corrientes, hay remolinos, hay sitios peligrosos, te puedes encontrar con aguas superficiales que ocultan rocas que pueden destruir tu nave, o sea, tienes que saber cómo navegar el río. En esas circunstancias seguramente tú no te vas a aventurar así, tú vas a buscar un maestro, tú vas a buscar un experto que conozca muy bien esas aguas, tú vas a buscar ese experto y el experto te va a decir, mira, lo que tienes que hacer es conocer el río y entonces te vas por aquí, te vas por allá, cuando llegues a tal parte evita, evita esa corriente porque ese es un remolino que te puede hundir y así sucesivamente. Entonces el taoísmo es una invitación a una mirada contemplativa y al mismo tiempo obediente al fluir de las cosas y por consiguiente es también una invitación a de algún modo sumergirte en ellas, ir con esa corriente, aprender cómo es, cómo funciona el mundo. Esa es la primera influencia, el taoísmo. Luego tenemos otra influencia más sensible en unos sectores que en otros de China, recordemos que China es inmenso en términos de población y en términos de realidades culturales, no hay una uniformidad, por supuesto que no la hay en todo, pero puede decirse que hay una gran presencia del budismo. Si el taoísmo es una especie de macrovisión de la existencia y del mundo, el budismo tiene más que ver con el mundo interior y tiene más que ver con el dominio de sí mismo y tiene más que ver con una manera de afrontar, de afrontar las dificultades, los dolores y una manera de concentrarse un poco en sí mismo. Para nosotros que somos cristianos, la inmensa mayoría, pues es impensable estar combinando, en general es impensable estar combinando, por ejemplo, cristianismo con el islam, para nosotros son cosas incompatibles y por eso para nosotros es muy importante el término, el término conversión, es bien importante, porque uno deja de ser una cosa y empieza a ser otra. En este mundo oriental y en particular en China, las cosas funcionan más como una especie de suma, como una especie de suma, como una especie de intersección, como una especie de danza, una especie de danza que se va dando. Entonces dentro de esa danza se puede ser, se puede tener una cosmovisión taoísta y al mismo tiempo un sistema de vida personal budista que en el fondo lo que me enseña es a tener una renuncia al yo y me enseña a ubicar el sufrimiento como algo que no me afecta, como algo que no tiene poder sobre mí. Esto da una resiliencia muy particular que para algunos de nosotros resulta incomprensible. Esa especie de sumisión, pero es una sumisión unida a la tenacidad. Para nosotros la persona sumisa es una persona que es frágil y manipulable. La sumisión budista, por lo menos en la versión china, nunca es fragilidad. Es más bien una especie de fuerza interior, una especie de recogimiento interior que da tenacidad, que da perseverancia y que permite abstenerse de una mentalidad de fracaso cuando las cosas salen mal. Es difícil, es difícil para nosotros a veces entender esa combinación. Todavía hay otro ingrediente que es el ingrediente social y ese se llama el confusionismo. El confusionismo dejó, obviamente nos referimos al pensador confusio, dejó una huella profundísima en la cultura china. En términos de estructura social y en términos de jerarquía, el confusionismo tiene esta aspiración a una sociedad organizada, una sociedad donde cada uno conoce su lugar, respeta a los superiores y al mismo tiempo sabe tratar con firmeza y con justicia y con benignidad a los inferiores. Todo funciona con superiores e inferiores. Por supuesto, el paraíso del confusionismo era el sistema imperial antiguo, pero aún después de ese sistema imperial, esa mentalidad permanece en China claramente en la nueva organización donde entra la cuarta influencia, que es el ateísmo marxista. El marxismo trae ingredientes de efectividad, de dinámica de la historia, de transformación social y un cierto sentido de victoria, un cierto sentido de hemos llegado a un sistema definitivo, por lo menos que es promesa de ser definitivo. Eso es lo que es el marxismo en general, allí donde llega. Por eso, donde llega el marxismo siempre, tarde o temprano, se escuchan lemas como nunca retroceder, jamás volveremos atrás. Es decir, el marxismo llena la cabeza de la idea de que se ha llegado a una especie de etapa final en la historia y que esa etapa final pues ya no tiene vuelta atrás. Eso ya es así. Imprime ciertamente una especie de dinamismo, pero también una idea de destino. Entonces, típicamente la mentalidad china tiene estas cuatro influencias. Taoísmo en lo cósmico y existencial. Budismo en el modo de verse a sí mismo, sus dificultades, sus luchas, su tenacidad, su poner en el lugar el sufrimiento. Luego el confusionismo como conciencia de lo que debe ser una estructura social correcta, eficaz y por último el ateísmo. Todo esto pues nos está indicando, entre otras cosas, que es muy difícil encontrar un lugar, un lugar para una fe religiosa, una fe tipo cristianismo, tipo islam, tipo judaísmo. Es muy difícil encontrarle un lugar a una fe de esa clase dentro del mundo chino. Bueno, demos un pasito más. Este debe ser como el quinto que vamos en este programa especial que estamos llamando Una mirada china. Todas estas influencias en la mentalidad china nos están indicando que esta cultura enfatiza en general lo comunitario por encima de lo individual. lo comunitario sobre lo individual. Nosotros en Occidente solemos tener una gran admiración hacia el que logra, el que logra vencer. Para nosotros la movilidad social, para nosotros el superhéroe es aquella persona que trae la innovación, tiene éxito, deja una huella, cambia la manera de ver las cosas. Dicen que en Facebook había una especie de lema, ¿no? Rompe todo y avanza o cosa parecida, ¿no? Comete errores y sigue adelante. Es decir, lo estoy diciendo mal seguramente, pero la idea es haz lo tuyo, haz lo tuyo. Si fracasas, fracasas, pero haz lo tuyo. El individuo, el yo es importante. Y en Occidente nosotros tenemos una cierta predilección por esos personajes. En otra época eran los santos, después fueron un poco los intelectuales, incluyendo los filósofos. En nuestro tiempo creo que ese lugar lo ocupan los grandes empresarios. No faltarán por ahí muchos jóvenes, hombres y mujeres, que sueñan con ser la nueva Oprah o sueñan con ser el nuevo Zuckerberg o el nuevo Elon Musk o el nuevo Bill Gates. Y estos personajes se convierten muchas veces como en oráculos para nosotros. Es decir, si Bill Gates va a dar declaraciones, uno puede tal vez estar en total desacuerdo y habrá gente que deteste a Bill Gates, pero si él va a dar declaraciones de qué debe pasar en la economía del mundo, siempre encontrará oídos. En cambio, en la mentalidad comunitaria, que en el fondo tiene bastante, bastante huella, de una mentalidad imperial, las cosas son muy distintas. Porque de lo que se trata en la mentalidad comunitaria no es de sobresalir el individuo, no es sobresalir el yo, sino más bien lograr la victoria para el equipo. Es una tendencia que se nota en muchos lugares de Asia. Está muy fuerte también, indudablemente está muy fuerte, por ejemplo, en Japón. Y más bien la persona que trata de sobresalir ella, ella, ella solamente, es vista con desconfianza, con desprecio, casi como una amenaza para el orden social. Recuerda que hay un trasfondo de confusionismo que tiene una estructura social bastante cerrada, en la cual hay escaleras específicas si tú quieres ascender. No es que no puedas ascender, es que hay escaleras para ascender. Por ejemplo, una escalera, que es la más importante, es la que tiene que ver con el Partido Comunista, el Partido Comunista Chino. Si tú entras al partido y vas siguiendo los procesos y vas subiendo, 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 eso está bien visto. Si un día llegas a ser el secretario general del Partido Comunista Chino, pues recibirás la reverencia y recibirás la protección y recibirás incluso el cariño, la admiración de mucha gente. Pero no hay espacio para muchos en eso. Y sobre todo, que tú pretendas hacer tu camino a tu manera, en general no es bien visto. Aunque esto ha tenido un cambio, ciertamente ha tenido un cambio, a partir de las últimas reformas económicas que ha tenido el gigante asiático, China, porque evidentemente, frente al mundo capitalista, la estructura de simplemente mandar por decreto que haya progreso, es algo que ya intentó José Stalin, Joseph Stalin, en la antigua Unión Soviética y ya sabemos lo que produjo. Y sobre todo lo que no produjo, no produjo ese tipo de adelanto, ese tipo de maravilla tecnológica, no lo produjo, ciertamente no lo produjo. Y lo mismo podríamos decir de muchos otros, es decir, el fracaso del sistema marxista clásico, pues lo tienes a la vista en Cuba, por ejemplo. Nadie llamará a Cuba un país próspero. Y aunque siempre tienen el recurso de decir, ah, es por el bloqueo del imperialismo yanqui, creo que ese argumento cada vez cala menos y convence menos. Entonces, entonces, China ha sido más inteligente en eso y últimamente, últimamente significa hace unas pocas décadas, ha tenido una especie de sistema mixto que permite sobre todo el surgimiento empresarial, el surgimiento en términos económicos, no en términos de competencia en el poder. Competir en el poder es algo que no se debe hacer en China. Nadie, nadie debe hacerlo. Ese es como el mandato fundamental. Ese es el primero de los mandamientos dentro de la cultura china. Tú no, no te vas a enfrentar al poder. Así de sencillo. No lo vas a hacer. No pretendas hacerlo, no quieras hacerlo. Si tú avanzas económicamente y avanzas dentro del sistema y pagas tus impuestos y no tienes corrupción y estás dando prestigio al país y estás dando trabajo a mucha gente, bien, se puede, está bien. Eso se va a permitir. Pero se va a permitir en esos términos. Es decir, si tú no eres una amenaza para la estructura, la estructura que tiene socialmente y políticamente el país. Entonces, si tú estás surgiendo, eres un gran científico, eres un hombre de negocios, eres una mujer exitosa, puedes hacerlo. Si lo haces dentro del sistema, si no eres una amenaza para el sistema y si estás reportando dinero, trabajo para mucha gente y prestigio para el país, puedes hacerlo. Así, solamente así. Pero eso no quita el énfasis comunitario, que ya no es solamente énfasis comunitario, sino que es un énfasis de estructura, de estructura social, podríamos llamarlo. Los afianzados en la estructura política actual. Por supuesto, creo que muchas personas que amen a China y sobre todo muchos chinos rechazarían completamente mis palabras. Dirían, ¿cómo se le ocurre comparar la realidad actual con el sistema imperial, el que estaba hasta 1912? ¿Cómo se le ocurre comparar eso? Bueno, pues, si miramos algunos elementos de esa estructura que estamos llamando vertical, hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que comentar también, como un séptimo punto, que este país que es tan grande en el tiempo, ya dijimos unos 5.000 años de historia, tan grande en la población, mucho más de mil millones de personas, debe estar como entre 1.300, 1.400 millones de personas. En esa inmensa población, en esa inmensa geografía con toda su variedad, pues también hay desafíos bastante grandes. Tres de ellos muy complejos, muy complejos, que sin duda le quitan el sueño a los grandes dirigentes, dirigentes actuales de China, son un cierto desaceleramiento, desaceleramiento, qué palabra difícil de pronunciar para mí, desaceleramiento económico, hay una crisis demográfica y hay un desempleo creciente. Son elementos que están ahí, más o menos difundidos, más o menos reconocidos, temas de los que se habla, temas de los que muy poco se habla, pero están ahí, realmente están ahí. Yo quiero subrayar aquí el tema demográfico porque es una muestra de a dónde puede conducir ese sistema absolutamente verticalista. Durante muchos años China tuvo una política absolutamente estricta, acuérdate que uno no puede salirse de los límites, una política estricta de un solo hijo. Y tenemos aquí que hacer recuerdo con dolor de muchas mujeres que quedaron embarazadas de su segundo hijo, de su tercer hijo, y en medio de gritos y lágrimas y lágrimas y protestas fueron obligadas a abortar. El número de niñas abortadas no lo conoce nadie, porque las familias obligadas como estaban a sostenerse en la política de un solo hijo, varón, entonces querían que fuera un hijo varón. Si la mujer quedaba embarazada de una niña, que iba a ser pues su primera hija, esa se aborta, porque como tiene que ser una sola personita, entonces no se puede, no se puede que sea una niña. O muchos no querían, por supuesto que sí se podían, pero muchos no querían, porque efectivamente como en muchos otros lugares, pues hay un cierto rezago de énfasis en lo masculino y de machismo, eso está también presente, es muy propio, y de nuevo viene de Confucio. Miremos la manera de pensar de Confucio sobre el hombre y la mujer. Toda aquella mentalidad que está también, por ejemplo, en Corea, sobre el yin y el yang, pues en parte lo que está diciendo es que el hombre es activo y la mujer es pasiva, lo cual significa el hombre es el líder y la mujer no debe ser líder, entonces muchas familias querían tener el líder y por eso pues muchísimas, muchísimas, seguramente millones de niñas fueron abortadas. Como parte de esa, como resultado de esa política, pues hay una doble crisis, hay un desbalance en la población china que hace que muchos hombres no encuentren con quien casarse, y hay incluso con una especie de recurso, tratando de buscar mujeres en otros países, obviamente de Asia principalmente, mujeres para que se puedan casar estos hombres. Pero además de eso, la mentalidad de no tener hijos, no tener hijos, y no tener hijos, o tener si acaso uno, pues se está planteando desafíos en el mediano y en el largo plazo para China, es lo que llamamos la crisis demográfica. Cuando tienes una población de 1.400 millones de personas, debes pensar cómo está distribuida en términos de edad, cómo está distribuida esa población, y es evidente que donde hay muy pocos niños, ya sea en China, en Alemania, en España, o donde sea, tarde o temprano te vas a encontrar con el fenómeno que se conoce como de pirámide inversa, es decir, tienes una baja base de niños, adolescentes, jóvenes, adultos productivos, y tienes una amplísima población que requiere cuidado, que requiere salud, es decir, adultos mayores, como se suele decir ahora. La crisis demográfica ya es sensible en China, no tiene solución. Junto a la crisis demográfica hay otro tipo de problemas, por ejemplo, en el desaceleramiento económico que ya hemos mencionado, el tema de la vivienda no se puede tapar. Paradójicamente, no es algo tan sencillo como decir no hay vivienda o no hay quien compre vivienda o no hay quien pague la vivienda. De hecho, el sistema chino de la vivienda es muy diferente del nuestro, porque en China la tierra, el suelo, pertenece siempre al Estado. Tú nunca eres dueño propiamente de una casa, por ejemplo. Lo que tú haces es recibir un permiso de construcción y lo que esté arriba del suelo es tuyo, pero ese permiso de construcción tiene fecha de expiración. Entiendo que la fecha actual es de unos 70 años. Eso quiere decir que después de 70 años, lo que tú hayas construido no es tuyo y en principio no es tampoco de tus herederos, a menos que ellos hereden el permiso de posesión o el permiso de uso, sino que vuelve a ser del Estado. Es una manera de proteger, desde el punto de vista del marxismo, es una manera de proteger el bien básico de producción que es la tierra. Es algo complejo, es un sistema complejo. Pero volviendo al tema de la vivienda, ese también es un desafío muy complejo, porque tal vez ya has visto algunos documentales donde se presentan inmensas ciudades que tienen edificios para residencia, edificios residenciales también gigantescos, donde no vive nadie. ¿Y por qué no vive nadie? Pues porque muchas personas han invertido su dinero como una especie, como una especie de depósito a largo término, han invertido dinero en esos lugares, en esas viviendas y las construcciones no se han podido terminar, o las personas no han podido terminar de pagar, o simplemente no hay tanta gente para llenar esos lugares. La crisis de la vivienda es muy seria y no se nos olvide que una vivienda que no se habita es una vivienda que se autodestruye, por decirlo así cortico. Es compleja, las situaciones son grandes, muy grandes los desafíos que enfrenta China internamente, desafíos domésticos. Otro elemento que hay que tener en cuenta y que va muy de acuerdo con la mentalidad que hemos descrito, es que hay muchas restricciones en cuanto a la información. La mayor parte de la población no se hace problema con esto, porque tienen sistemas de tecnología que nosotros ni siquiera conocemos acá. Nosotros conocemos nuestras redes sociales, por decir algo como Facebook, conocemos como buscador, conocemos a Google, pues en principio Google no funciona en China, así de sencillo. Facebook no funciona en China, tal vez a través de lo que se llaman las redes virtuales, privadas, tal vez logras desconectarte, pero es todo un problema. Lo que quiero destacar no es tanto la restricción en sí, sino el hecho de que para la gran mayoría de la población ese no es un problema. Acuérdate que ahí está la mentalidad taoísta de ir con el flujo y está la mentalidad budista de saber superar a través de tenacidad y de asignación de un lugar al sufrimiento, saber superar estas cosas. Ellos no se hacen problema, no se hacen problema con ello, no echan de menos lo que está en otros lugares, en parte porque, como he dicho, la tecnología como tal suele ser superior. Esto del dinero completamente electrónico, pues es una realidad que está en muchísimos lugares de China y el celular, celular que funcione de acuerdo con las normas propias de ese país, el celular es el instrumento fundamental para todo, para comprar, para vender, para comunicarse, para enviar dinero a otras personas. Por supuesto, todo lo que tú realices en términos de transacciones, compras, ventas y seguramente comunicación, todo puede ser conocido. Las tecnologías de reconocimiento facial en China, me atrevo a pensar que son muchísimo más adelantadas que cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestros países. Esto significa que las principales fuentes de información y las redes sociales de occidente no existen en China, pero al contrario también. Lo que existe en China lo desconocemos, además de la barrera idiomática, que no es una cosa pequeña. Tal vez la gran diferencia se llama TikTok. TikTok tiene origen chino. El TikTok que nosotros utilizamos en occidente, según informa la misma empresa, no tiene servidores en China, sino los tiene en Indonesia. El gerente general, el CEO del TikTok que nosotros conocemos, no es, no tiene que ver con China. No es chino. Le tiene que responder, le tiene que presentar cuentas, le tiene que informar a China. No conozco eso, no me voy a poner a inventar. Pero hay una especie de velo que deja muchos interrogantes. Porque por una parte está claro que el gobierno chino tiene información prácticamente a cualquier cosa que haga cualquier habitante, no solo los residentes, no solo los nacionales, sino también los turistas. Tiene información a todo ello. Literalmente podríamos decir que el gobierno chino es el gran hermano ahí. Todo lo observa. Pero por otro lado, pues tenemos una realidad compleja porque la información que recibimos es que no hay una comunicación inmediata, no hay acceso del gobierno chino, por ejemplo, a los servidores de TikTok. ¿Es así? No es así. No estoy yo cualificado para responder esa pregunta. Terminemos este programa, una mirada a China, terminemos este programa comentando lo que son algunas de las prioridades actuales del gobierno. Pues claramente parte de esas prioridades están en todo lo que tiene que ver con los desafíos que dijimos antes, que no son pocos. Pero vale la pena mencionar otras prioridades. El gobierno chino tiene abiertamente hablado de sus prioridades y allá funcionan las cosas, los planes de gobierno que son al mismo tiempo sociales, económicos y políticos. Son quinquenales. Es algo que viene desde la época de Mao Zedong. Por consiguiente, estamos hablando del decimocuarto plan quinquenal. Eso ya suma 70 años, ¿no? Es el plan en el que se encuentra actualmente China. Es el plan de desarrollo de impulso económico, social, tecnológico de China. Un plan que evidentemente va a muy buena marcha en muchos aspectos. Los plan cobijan los años 2021 a 2025. Ese plan establece objetivos de desarrollo económico y social. Las prioridades actuales son innovación tecnológica, fortalecer la seguridad nacional en medio de disputas pues internas y externas. Otro elemento que es prioridad claramente para el gobierno chino actual es un crecimiento económico sostenible a la vista de las crisis que ya hemos dicho, temas de desempleo, temas demográficos, temas de vivienda. Entonces se necesita un crecimiento económico sostenible. China se ha comprometido a mantener un crecimiento del Producto Interno Bruto arriba del 6%, lo cual es una meta bastante fuerte. Se busca crear más de 11 millones de puestos de trabajo, puestos urbanos nuevos. No se nos olvide que algunas de las ciudades de mayor impulso económico en el mundo entero pues obviamente están en China. Inmediatamente viene a la memoria, por ejemplo, Shanghai. Es un nudo, es un hub, un punto de encuentro de miles y miles y miles de grandes negocios de todo el mundo. Entonces la idea es que crezcan ese tipo de trabajos urbanos. Al mismo tiempo, el gobierno chino quiere empeñarse en disminuir las emisiones de carbono. Ha habido algunas noticias malas sobre niveles de calidad del aire, por ejemplo, en Beijing y en otros lugares y vigilar muy de cerca las firmas que trabajan en comercio electrónico y también en temas financieros. Seguramente ya son familiares a todos nosotros empresas de comercio electrónico como AliExpress, como Temu, como Shane, que venden millones de artículos. Además, a través de las redes sociales, yo lo cuento porque a mí me ha pasado, a través de las redes sociales promueven activamente contactos de importación de productos chinos a nuestros países, ya no en las grandes cantidades que eran necesarias antes. Hace unos 20 años, cuando empezó a sonar con mucha fuerza el tema de la expansión económica china en nuestros países, lo que uno oía era que grandes empresarios decían, voy a traer tres contenedores, diez contenedores de tal producto de China. Ahora la propaganda que hace el mismo gobierno chino o que hacen empresarios chinos es, usted también puede comprar poco, usted puede comprarlos una cajita de un producto y se la hacemos llegar. Esa nueva estrategia está dando fruto porque muchas personas no tienen manera de acceder a un comercio de proporciones grandes, pero sí pueden decir, pues yo puedo poner un pequeño negocio, yo puedo poner una pequeña tienda, yo puedo empezar a importar a precios muy, muy competitivos de China y empezar a vender. Es una expansión comercial muy fuerte pues de la cual tendremos que hablar en otro de estos programas. Finalmente, como estrategia, como prioridad del gobierno, hay un cambio de enfoque, básicamente tratando de privilegiar más la calidad por encima de la cantidad. Había como esa fama, ¿no?, de que el producto chino es barato pero es malito, pues China está empeñada en quitar, en borrar de la memoria de la gente esa idea. La idea es que más bien la gente diga, si es chino, es bueno, es muy bueno, funciona y está a mejor precio. Esa es la nueva estrategia. Por último, como una conclusión, pues nos damos cuenta que los temas de mucha filosofía, los temas religiosos, no son de interés inmediato de la mayor parte de la población. Bueno, solo hay una excepción. Si la religión o cualquier otro sistema de creencias o de valores pretende cuestionar, interferir o situarse por fuera del control del gobierno, de la estructura de gobierno, la estructura política china, ahí vas a tener problemas. Ahí vas a tener muchos problemas porque es algo que el gobierno no va a tolerar. Si hay un respeto, un respeto, tú puedes tener tus creencias, puedes ser más o menos taoísta, puedes ser cristiano, pero si eso está dentro de nuestra estructura, si estamos dispuestos a aceptarlo así como tú quieres ofrecerlo. Bueno amigos, esta es una síntesis muy apretada. Espero que razonablemente completa y espero que razonablemente equilibrada, pero hablar de tantas personas a través de tantísimos años con tantos cambios, seguramente hace que uno no sea completamente justo en lo que dice. Estas palabras las digo con el máximo respeto hacia la cultura china y con el máximo respeto hacia las personas, hacia esos mucho más de mil millones de personas que tienen su hogar, su futuro, sus esperanzas, sus sueños y sus alegrías en lo que es China hoy por hoy. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga. Soy Fray Nelson Medina. Recuerden, quienes estén viendo esta comunicación a través de otro sistema, recuerden que este video se publica primero en mi canal de YouTube. Es muy fácil de encontrar. Es arroba Fray Nelson, así en una sola palabra. De nuevo me despido. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga al pueblo chino y que Dios mire con misericordia a toda la humanidad. Hasta pronto.